¡Suscríbete al canal! ¿Mamá y mamacita? Bueno Agustín me celebrará por mamacita y yo voy a celebrar con mi mamá y con mis hermanas y con mis hermanos en mi casa, vamos a hacer una comida y entonces vamos a estar ahí. Y pongan atención pues nos dio algunos tips de regalos para aquellos que tienen la mala maña de obsequiar electrodomésticos el Día de las Madres. Ay no, ¿por qué? ¿Por qué licuadoras? ¿Por qué lavadoras? ¿Por qué eso? Si no, la mujer no nada más nos dedicamos a eso, nos dedicamos a eso y a otras cosas. O sea, la mujer abarca mucho, entonces bueno, pues detalles, no sé, pues no sé, una joya, algo que permanezca, que digas ¡ay cómo te recuerdo! Un carro, a ver, ay qué bonito, ¿no? No, bueno, no, lo más importante es que te digan que te quieren con todo el corazón, tus hijos, ¿no? Eso es lo más importante. Y ya que no solo es mamá, sino también mamacita, Olivia Collins compartió si algún atrevido le ha echado piropos subidos de tono, pues de seguro más de uno quisiera que los terminara de educar. ¿Piropos atrevidos? Pues no, fíjate que no, no son piropos, son como modé, mucho respeto, la verdad es que la gente me dice qué linda, qué hermosa, qué guapa, qué buena actriz, este, con todo respeto señora, está guapísima, entonces creo que es con mucho respeto. Y bueno, pues eso se agradece mucho. Informó Roy Ramírez.